El director artístico del festival, que es el maestro Christophe Oppen, vino a Marvain y al venir a Marvain se enamoró, pero así, de golpe, fatalmente, para decirte nomás que, por ejemplo, se salió del hotel donde estaba, vio una casa con el cartel diciendo se vende, y pasado un día de estar en Marvain alojado, se empezó a tratar de comprarse una casa aquí. Como es una persona que internacionalmente dirige orquestras y pues es muy solicitada un poco por todo el mundo, de inmediato se le ocurrió también de hacer algo aquí en Marvain, y así se puso en marcha un poco este festival. El apoyo tanto al nivel de sponsors, como de gente interesada, como de público, ha sido impresionante. O sea, toda la gente lo ve como un festival sostenible en su propuesta cultural y lo ve como un proyecto de continuidad. O sea, desde el primer momento, que para nosotros quedó bien claro que no era un programa de una edición sola, sino que una propuesta de continuidad. Además que Marvain, más que el castillo y el pueblo en sí mismo, tiene cantidad de lugares súper hermosos, desde las ruinas romanas a la antigua estación, que se pueden aprovechar para hacer una cantidad de propuestas culturales. Tenemos una media de 450 personas por los conciertos sinfónicos y un alrededor de entre 120 a 180 personas en los conciertos de la iglesia. Luego tenemos los conciertos muy íntimos en la cisterna, que solo tienen lugar para 40 personas, entonces es un espectáculo muy intimista. Con lo cual pasarán por Marvain estos días, entre creo que 1.500 o 2.000 personas a asistir a la actualidad de los conciertos. Para un concierto de música clásica, sin duda, fenomenal. También me gustaría que me guste mucho el teatro, que hubiese algún tipo de actuación teatral también, pero yo creo que para la música clásica es un lugar ideal. ¡Gracias!